Luego de su triunfo en el GP Arabia Saudita de la Fórmula 1, Checov Pérez regresó a su tierra natal. Sergio Checov Pérez tuvo su quinta victoria en la F1 y como parte de las celebraciones regresó a Jalisco. El piloto mexicano fue fotografiado por el gobierno de Jalisco en la explanada del Museo de Cabaña sondeando la bandera del estado. Junto a Sergio Pérez, el piloto de la F1 más grande de México, icono mundial y orgullo de Jalisco, comentó el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Aseguró que están preparando algo muy especial junto al piloto tapatío como parte de las celebraciones de los 200 años de Jalisco. Estamos preparando algo muy especial para celebrar los 200 años de Jalisco libre y soberano, honrando lo mejor de nuestro pasado con lo mejor de nuestro presente, agregó. Finalizó su mensaje en redes con la frase espera lo pronto, por lo que aún no está confirmada de qué se trata. Cabe destacar el Checov estuvo en una exhibición en la Glorieta la Minero organizada por el gobierno de Jalisco.